Música Nos encontramos en nuestro remodelado showroom de Rodríguez 568 de la firma de Eugenio Varaldi e Hijos para presentarles nuestra nueva línea de pisos de madera pisos de melamina, pisos de PVC o ingeniería en nuestra línea de pisos de madera que es una de las características principales que nuestra empresa comercializa en todo el país trabajamos para clientes más tradicionales la línea más clásica que es la línea tipo parquet que tenemos acá en nuestra espalda tenemos líneas de pisos de madera en entablonados para distintas modalidades de fijación toda esta línea de pisos como les decía son más clásicas quizá para exigentes un poco más tradicionales y que exige una mano de obra más especializada y con un tiempo de obra totalmente distinto a las otras alternativas que seguramente vamos a presentar en la nueva modalidad de comercialización de pisos se presentan por estos días pisos de instalación flotante que hace referencia a una forma de instalación de los pisos sin compromiso a la superficie dentro de esta línea presentamos los pisos de PVC que vienen en conformados vinílicos en dos líneas una línea simil madera de muy buena aceptación por estos días y una línea que es de la línea pórfido en simil piedra ya sea laja, travertino o perla todos estos pisos van instalados directamente a una superficie nivelada logrando una textura y una calidad al ambiente que no alcanzan por estos días los pisos de melamina en pisos de melamina trabajamos los tradicionales, los clásicos los que vienen en 8 milímetros en sistema de anclaje click y llegamos a tener a partir de una variedad de productos que nuestra empresa importa materiales preparados para altas exigencias dado que han tenido buena aceptación en clientes nuestros como hoteles, locales comerciales y oficinas en materiales que tienen textura simil madera mayor espesor con bordes micro biselados que son materiales de alta aceptación en el mercado y que cada vez le han sacado bastante mercado a los pisos tradicionales como son los de madera maciza esta línea de materiales también se instalan de manera flotante pero en este caso exigen o requieren la utilización de una manta de polietileno de 2 milímetros para que la fricción entre la placa y la superficie no sea tan rígida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!